Si estás buscando un altavoz para fiestas, reuniones sociales o incluso para ver una serie o una peli conectándolo a tu TV Box, a tu televisor o incluso a tu proyector y tener un sonido más que decente pero no tienes un presupuesto demasiado elevado, quédate porque en este vídeo te voy a mostrar el que bajo mi punto de vista es el mejor que puedes comprar por debajo de los 70 euros. Hola a todos y bienvenidas de nuevo al canal. Bueno, como muchos sabréis, la marca Trosmart es conocida por ofrecernos por lo general muy buena relación calidad-precio en cuanto a sonido se refiere. Yo al menos de todos los productos que he probado de esta marca, ninguno me ha defraudado por lo que he pagado por ellos. Bueno, pues acaban de lanzar su nuevo Trosmart Bang SE, la segunda versión de uno de los altavoces más potentes y vendidos de Trosmart y el cual os gustó bastante a juzgar por las visitas que tuvo el vídeo de este Trosmart Bang. En este caso, este Bang SE tiene algunos recortes frente al Bang original que os iré comentando en este vídeo pero también es un altavoz bastante más económico. Además, en este vídeo también os voy a mostrar cómo suenan dos bichos de estos emparejados para ver una peli en nuestro TV Box o proyector. La verdad es que para esto son ideales. En la caja ya nos dicen un poco qué nos vamos a encontrar. Se trata de un altavoz muy portable o al menos más portable que la primera versión con una autonomía de hasta 24 horas y con certificación IPX6, lo que lo hace resistente a lluvia o incluso a chorros de agua. Para esto no vamos a tener ningún problema. Dentro de la caja nos viene el altavoz que vamos a ver en detalle ahora después. También nos viene una correa para colgarnoslo, cosa que no tenía la primera versión y que se agradece. Nos viene un cable USB tipo A a USB tipo C para recargar su batería y nos viene un cable jack de 3,5 milímetros a jack 3,5 milímetros para conectar cualquier fuente de audio con esta conexión y por supuesto manual de usuario y documentación. El altavoz en sí se ve bastante bien fabricado. En este modelo han prescindido de la tela ofreciéndonos unos acabados con una rejilla metálica y plásticos bastante resistentes como ya acostumbra la marca, además de botones y tapa con acabado gomoso. Como podéis observar es un altavoz más compacto y con un peso más contenido que el banjo original, teniendo unos 30 centímetros de largo por 17 centímetros de alto y menos de 12 centímetros de ancho con un peso de unos 2 kilos más o menos. Y en cuanto a conexiones, las tenemos todas por su parte trasera cubiertas con esta tapa de goma donde tenemos grabado el modelo y si la abrimos encontraremos un pequeño botón de reset por si nos da cualquier problema el altavoz poderlo resetear fácilmente. También tenemos un puerto USB tipo A para reproducir contenido desde un pendrive, por ejemplo. Tenemos un puerto USB tipo C para recargar la batería, tenemos una entrada auxiliar de audio en formato jack de 3,5 milímetros y un lector de tarjetas micro SD para reproducir contenido desde este medio. Y en la parte superior, muy bien accesibles, tenemos todos los botones con este acabado gomoso que ya nos acostumbra la marca, donde encontramos el botón de encendido y apagado junto con un LED de estado. Tenemos el botón para activar o desactivar la tecnología Sound Pulse con su LED de estado correspondiente. Yo esta función la tengo siempre activa. Tenemos el botón de bajar volumen que a su vez nos servirá para retroceder canción. Tenemos un pequeño micrófono que es este agujerito que veis por aquí. Esto nos servirá para poder hablar por teléfono con el altavoz a modo manos libres o incluso poder interactuar con nuestro asistente de voz. Tenemos el botón de play y pause, tenemos el botón de subir volumen, que a su vez también sirve para pasar canción. Y tenemos el botón de emparejamiento con otro Trosmar Bang SE, que ahora lo veremos porque tengo otro por aquí. Y tenemos el botón para activar o desactivar las luces LED, luces muy chulas que tenemos en los driver y en los laterales, en sus radiadores pasivos. Y la verdad es que con estos botones hacemos absolutamente todo. Esto será dependiendo del número de pulsaciones que demos o del tiempo que lo mantengamos pulsado. Os estaré dejando en pantalla cómo podemos ejecutar cada una de estas acciones. El altavoz cuenta con una batería de 4000 mAh que tarda en recargarse por completo unas 5 horas y nos va a dar una autonomía de hasta 24 horas con el volumen al 50% y las luces LED apagadas. Hay que tener en cuenta siempre esto porque el fabricante siempre nos va a decir las cifras más favorables. Si tenemos el volumen al 100% y tenemos las luces LED encendidas, la autonomía va a ser bastante inferior. Pero que sepáis que podremos utilizar este altavoz mientras lo mantenemos conectado a un cargador. Por lo tanto, vamos a poder ir recuperando un poquito de batería mientras lo estamos usando. La conectividad que tenemos con este altavoz es Bluetooth 5.3. Tenemos la última versión incorporada que nos va a ofrecer una distancia entre la fuente emisora y el propio altavoz de hasta 15 metros y cuenta con el clásico códec SBC y cuenta con dos drivers de rango completo y dos rayadores pasivos dando hasta 40 vatios de potencia con un sonido que me ha sorprendido muy gratamente a pesar de su tamaño. Mirad. 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 ¡Suscríbete! Obviamente en un vídeo es muy complicado representaros el sonido que produce este altavoz, pero os tengo que decir que aunque subamos el volumen al máximo no va a distorsionar y aun teniendo unos graves bastante contundentes no se va a comer a los medios ni a los agudos. Además la ecualización que conseguimos cuando activamos el Sound Pulse me parece todo un acierto y yo personalmente lo tengo activado siempre. He estado utilizando dos de estos conectados a mi Teebox y también con el proyector que tengo en la otra habitación y para ver una peli o una serie el resultado ha sido bastante bastante decente, mirad. Para mostraros la prueba de este Home Cinema entre comillas voy a hacerlo sobre mi televisor TCL, un televisor que funciona con Google TV, un televisor que me encanta y que tiene un sonido bastante bueno firmado por Onkyo pero que vamos a mejorar bastante conectando estos altavoces de Tronsmart. Para ello me dirijo a Bluetooth, a dispositivos y busco el nuevo dispositivo que en este caso es el Tronsmart Bang S.E. Lo selecciono y espero hasta que se haya vinculado correctamente. A partir de aquí voy a poder controlar el volumen de los altavoces directamente desde el televisor como podéis ver y el sonido es tal que así. Lo voy a poner al tope. Y el otro, 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 el otro. Rhaenyra, no queen has ever sat the Iron Friend. El king tiene un heir, Daemon Targaryen. No he sido made to choose between my brother and my daughter. Rhaenyra sucesion will be challenged. Your family has dragons. They are power men should never have trifled with. Como habéis podido ver, es un altavoz brutal por su precio y que obviamente tiene recortes frente al banjo original, que por otro lado es bastante más caro que este. El banjo original llega hasta los 60 vatios de potencia con dos driver, dos tweeter y dos radiadores pasivos frente a este banjo S.E. que se queda en los 40 vatios de potencia con dos driver y dos radiadores pasivos. El banjo original lo podemos ecualizar desde la aplicación de Tronsmart mientras que este banjo S.E. no es compatible con la aplicación al menos de momento y con el banjo original podremos emparejar hasta 100 altavoces mientras que en el banjo S.E. solo podremos emparejar dos. Sinceramente, más que suficiente. No creo que la mayoría de los usuarios vayan a utilizar más de dos altavoces emparejados. Y también tenemos un recorte menos importante en este banjo S.E. En este caso no tenemos conectividad NFC para poder emparejar un dispositivo de una forma mucho más rápida mientras que en el banjo original si recordáis, sí teníamos esta conectividad NFC que acercando nuestro dispositivo móvil directamente se emparejaba con el altavoz sin tener que hacer la búsqueda Bluetooth ni nada por el estilo. A cambio, en este banjo S.E. tenemos un precio significativamente más bajo más portabilidad al tener un tamaño y peso más reducido y de verdad que sigue siendo un altavoz más que suficiente para fiestas y música al aire libre y demás. Bajo mi punto de vista para la mayoría de los usuarios con este banjo S.E. tenemos más que suficiente de verdad que yo lo he estado utilizando en los mismos escenarios donde he estado utilizando durante muchos meses el banjo original y no echando en falta absolutamente nada. Yo en lo personal si tuviese un presupuesto ajustado preferiría comprar dos banjo S.E. para emparejarlos entre sí y no comprar un banjo original. A cambio, vamos a tener el lugar de 60 vatios o 80 vatios con dos banjo S.E. y lo que es más importante vamos a tener dos fuentes de audio que podemos repartir en la habitación de esta manera vamos a tener un efecto mucho más inmersivo vamos a tener un sonido mucho más correcto mucho mejor distribuido y teniendo en cuenta que el banjo original cuesta ahora mismo alrededor de los 120 euros por 20 euros más es decir, por unos 140 euros podemos comprar dos banjo S.E. ahora me gustaría que vosotros participéis en este vídeo diciéndome por aquí abajo en los comentarios si habéis utilizado en alguna ocasión un producto de la marca Trosmar y qué tal os ha ido os estaré leyendo y contestando espero que este vídeo os haya gustado al menos espero haberos podido transmitir rápidamente lo que nos puede ofrecer el nuevo Trosmar Banjo S.E. si lo he conseguido me encantaría que apoyéis el vídeo con un buen like que también lo apoyéis con un buen comentario y sobre todo si no lo habéis hecho todavía que os suscribáis al canal y activéis la campanita que es completamente gratis una vez más muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y yo ahora me despido hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!